Hola, soy Andrea Palacios de Blue Studies International y hoy quiero contarles que yo llegué a Australia hace 14 años. Soy de Colombia y llegué a estudiar inglés con muchas ilusiones y muchas metas como muchos de ustedes llegan. Transcurrieron más o menos 6 años para que consiguiera, para que pudiera terminar mi carrera y empezara mi propio negocio que hoy en día ya lleva 9 años. De pronto muchos de sus goles personales o profesionales son muy similares a los que yo traía o de pronto ustedes quieren volver a Colombia o sus países de origen a trabajar en una muy buena empresa o quieren de pronto establecerse en Australia. ¿Qué es lo que he estado de pronto haciendo, investigando todos estos años? Porque he estado trabajando con muchos migrantes, con muchos estudiantes y he identificado que hay muchos elementos que juegan parte muy importante en este proceso, en este desarrollo. Tal vez a mí me tomó mucho tiempo poder llegar a conseguir lo que quería porque no era tan fácil tener estos recursos a la mano. Por eso hoy me siento muy emocionada de verdad poder poner este evento junto y poder tener expertos en los diferentes aspectos que pienso que son, no pienso, creo que son muy importantes para que cada uno de ustedes realmente pueda cumplir sus sueños personales o sus metas profesionales. ¿Qué vamos a tener en el día? Vamos a tener expertos en el área de inmigración. Si ustedes por ejemplo quieren quedarse en Australia, quieren saber cuáles son sus posibilidades, vamos a tener una persona, un agente de inmigración este día. También vamos a tener personas que les van a revisar su hoja de vida o su CV. Es muy, a veces ver que la gente llega a Australia y realmente por no utilizar los recursos, por no investigar, por no tener una muy buena hoja de vida al estilo australiano, no consiguen trabajo. Entonces en el día vamos a tener gente experta en recursos humanos que les va a revisar su hoja de vida. Vamos a tener personas que van a hablar de mindset. Por ejemplo, cuando usted, cuando todos nos ha pasado que nos sentimos tristes, que pensamos que nuestro inglés no es el mejor, que no me van a contratar por ser inmigrante. Esto, a veces todo está en nuestra mente nada más. Entonces vamos a tener personas también que están, que son expertas en esta industria. Personas en carreras profesionales que nos van a hablar de voluntariados, de prácticas laborales, de cómo conseguir trabajo en Australia. Vamos a tener un experto en taxación también que les va a explicar todo cómo funcionan los taxis en realidad en Australia porque escuchamos muchos mitos en la calle. Vamos a tener también, ¿quién más? Por ejemplo, les van a enseñar cómo hacer las entrevistas, entrevistas de trabajo, tanto profesional como trabajos informales. Entonces todo esto lo pusimos juntos para ustedes en un día, para que tengan la posibilidad y la opción de verdad de que personas que trabajan en esto día a día les puedan dar el mejor consejo. También vamos a tener universidades e instituciones que son muy buenas, como Swinburne, vamos a tener RMIT, vamos a tener Victoria University, vamos a tener Ability, Discover y muchos más que en el día nos van a dar promociones, se van a poder ahorrar hasta mil dólares. Tenemos por ejemplo uno que me acuerdo ahorita, es GMC, ellos en el día si ustedes están buscando enrolarse en un curso de artes o de música, con ellos lo van a poder hacer y en el día van a tener un descuento de mil dólares. Entonces aprovechen este evento que pusimos juntos, que hemos venido trabajando muy duro para ustedes porque sé que va a ser de mucho beneficio para que tengan todos los beneficios que vamos a brindar en el día. Entonces espero verlos allá. Chao.